Eso es lo que yo pienso sobre ese tema. Escoja un libro, no yo me niego a escoger un libro. Son tantos los libros buenos, que el que responde a eso es un irresponsable, me parece a mí. Lo mismo me dicen siempre en música vallenata. ¿Cuál es el mejor vallenato que usted ha oído? Muchísimos. ¿Cuál es el mejor poema que usted ha leído? Muchísimos. Pero entonces un día alguien, que me hacía la misma pregunta como usted dice Alfonso, me replicó diciendo, entonces escojo un libro imprescindible. Le dije, bueno ya sé es distinto. La Biblia me parece, que es el único libro imprescindible que hay. No solo por su valor espiritual, ojo a lo que voy a decir, por su calidad literaria inclusive. Es obvio que su carácter espiritual es lo más importante, pero es que la Biblia está escrita en un lenguaje, en una belleza de lenguaje. Que lo que me ha hecho pensar a mí eso es que los cuatro evangelistas son los primeros cuatro grandes reporteros que yo he conocido. Juan, Lucas, Mateo y Marcos. Poniendo un ejemplo moderno, haciendo abstracción de tiempo y de lugar y de espacio, son cuatro reporteros que un periódico o una emisora o un canal de televisión mandaron a cubrir una gira. Mire, hay un señor que se llama Jesús que anda de gira, vaya y cubra eso. Y escribieron esas crónicas. El valor de eso. Un día en la universidad donde yo dicto cursos de crónica en posgrado, en los másteres, me dijeron, ¿cuál es la mejor crónica que usted ha leído en su vida? Dije, mañana se las traigo. Me llevé la Biblia y les leí. La resurrección de Lázaro, contada por San Marco o por San Juan. Y entonces Jesús le dijo, Lázaro, levántate y ven afuera. Lázaro se levantó, se quitó la mortaja, salió, abrazó a Jesús y se fueron. Eso es un cuento bien contado. Un mal periodista hubiera dicho, y aunque parezca mentira, Lázaro se levantó. Increíble, nada. Ese es el hecho periodístico más insólito de la historia. O hay algo más increíble que una resurrección humana. Nada es más increíble. Y él lo cuenta con la naturalidad de un verdadero periodista. Sin adjetivos, sin exclamaciones, sin admiraciones. Lo que pasó fue esto. Por eso es el libro imprescindible, porque es la más grande guía espiritual del mundo y al mismo tiempo es una de las obras literarias más bellas y mejor escritas que yo he leído. Ese es el único libro imprescindible.